Miedo. Eso es lo que sienten los vecinos de los alrededores del Puente de los Mil Días, cuatro días después de haber sido desbloqueado este punto del oriente de la ciudad. Las 18 barricadas que los mantuvieron aislados durante 52 días marcaron sus vidas y les dio un nuevo giro a sus destinos. De a poco, los habitantes intentan reactivar sus rutinas, pese a que todavía al salir de sus casas se encuentran con la fuerza pública, recordándoles que allí se libró una fuerte batalla que duró 52 días y que les robó la tranquilidad. Al principio dejamos de sacar por unos días, ya después volvimos a retomar las ventas, claro que eran mucho más bajas de lo normales que son y ya después de que desbloquearon la vía ya empezaron a subir y pues ya están normalizando las ventas como antes. Yo creo que es normal que inicie lentamente, pues la gente empieza otra vez a darse cuenta que los negocios se abren y nuevamente empiezan a llegar los clientes. En este momento estamos tranquilos todas las cosas y eso es lo que se trata y que ya no más esto, ¿cierto? Que ya llegue la tranquilidad, que llegue la paz, es lo que queremos. Sí, hay muchachos que pues como le digo, los primeros vinieron a protestar por algo, ya a última hora ya no eran protestantes, sino venían a otras actividades a mirar a quién lo podían robar, como es el dicho. ¿Usted cree que sirvió de algo el bloqueo en ese punto de la ciudad? Sí funcionó los primeros días, ya después ya se fueron como un poquito de las manos. Hasta cierto punto, porque es que vandalizar las cosas no es de mucho agrado, porque hay gente que con esfuerzo ha levantado su negocio y vive mucho del día a día. A veces la gente cree que, uy, este man tiene un negocio y está tapado, mentira. También vive el día a día. Nosotros sí estamos de acuerdo con el paro, no con los bloqueos. Sí, a nosotros fuimos los primeros perjudicados, porque nosotros, unas personas independientes, fuimos perjudicados porque, como le digo, vivimos el día a día. Los vecinos nos apoyaron, vea esto, hasta con mercados, hermano. Porque nosotros, aquí mi hermano está, ya lleve dos meses de servicios, yo también estoy alcanzada. Debemos dos meses, eso nos perjudicó. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.